Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas para aventar Me lleno de adornos, sufro de trastornos, siempre te quiero llamar No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada Ay, 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 de mí de este amor, que se metió y que se dispara Se contagia y se reclama Ay, 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 de mí de este amor, que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Debo frenar, porque no puedo más, me duele todo Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, 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 y es que soy tan obstinada Ay, 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 de mí de este amor, que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí de este amor, que se me incrusta como bala Ay, 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 de mí de este amor, que se me incrusta como bala Todo sería diferente si tú me quisieras Si tú me quisieras, yo dejaba todo Ya no iré a terapia, sé que te perdono Con tu pelo negro te quería un cuento Yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 de mí de este amor, que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí de este amor, que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Si todo sería diferente si tú me, si tú me quisieras